Desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te deseamos a ti y a los tuyos bienestar, salud y paz en este año que ha sido único, en el que hemos tenido que aprender a coexistir con una pandemia que azota desde principios de año en la humanidad entera. Debimos cambiar y adecuar comportamientos y pautas sociales para buscar aminorar sus efectos. Si bien sabemos que tú y los tuyos desean compartir en estas fiestas un momento de unión, alegría y reflexión, hoy más que nunca te pedimos tu comprensión y resiliencia para evitar en la medida de lo posible reuniones y aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud tuya y de tus seres queridos. Recuerda, estamos a pocos días de que sea Navidad, la cual es una época en la que tradicionalmente las familias se reúnen para festejar y convivir, caracterizada por el acercamiento e interacción entre las personas. Este año debemos ser conscientes que hay que tomar una serie de medidas extraordinarias, previo a ver a nuestros familiares, al estar con ellos, así como previo, durante y posterior a la interacción en las reuniones y así evitar contagios masivos entre los asistentes. Es importante pensar si es verdaderamente necesario y dispensable acudir, de no ser así, evitar hacerlo. Procurar que el lugar sea adecuado al número de personas que asisten para contar con una distancia que garantice 1.5 metros y manteniendo el uso permanente de cubrebocas. Debemos seguir cuidando y protegiendo al máximo a grupos de riesgo. Las reuniones navideñas deben darse exclusivamente con integrantes de la familia que vivan en el mismo hogar. Al llegar a la reunión, evitar saludar con abrazos o besos y procurar lavar tus manos o usar alcohol en gel. Antes de empezar a comer, garantiza la distancia de 1.5 metros entre comensales y asigna a una persona para poner la mesa, servir los platillos y retirarlos al final, con previa higiene de manos. Retirar cubrebocas y guardarlo en sobre o bolsa de tela. Servir los platos de forma individual, de preferencia en platos y vasos desechables y no compartir cubiertos entre los comensales y sobre todo los utilizados para servir. Una sola persona con cubrebocas retirará los platos o en caso de ser estos desechables, poner una bolsa para que cada quien tire en ella el plato utilizado. Durante la sobremesa, es importante colocarse el cubrebocas apenas se acabe de comer y mantenerlo puesto de manera permanente. Es indudable que habrá reuniones familiares y sociales en esta temporada, por lo que se debe concientizar a la familia, amigos y compañeros del trabajo sobre la importancia de cuidarse todas y todos. Por eso, es vital difundir estas recomendaciones en nuestros núcleos afectivos. Hoy más que nunca debemos protegernos. Generalicemos el uso masivo de cubrebocas. Recuerda, en salud pública no se debe improvisar y se debe saber trabajar en equipo. La Sociedad Mexicana de Salud Pública les desea felices, seguras y sanas fiestas decembrinas. Somos Salud Pública. Gracias. Gracias. Gracias.